Bueno, mi presencia se encuadra dentro de lo que es la subsede de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que se creó hace unos meses aquí en convenio y colaboración con la gobernación de la provincia a los fines de tener presencia, contacto y mayor coordinación en los temas de interés común que tenemos tanto con la Secretaría como con la gobernación en todo lo referente justamente a esos temas a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en mi caso particular como Directora Nacional del Antártico mi presencia se debe a mantener tanto reuniones con actores provinciales clave como también en el marco de unas jornadas de capacitación que organizamos conjuntamente con la gobernación y con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego para transmitir también el trabajo que se hace desde Nación y el rol entonces que tenemos coordinando con los organismos provinciales en conjunto En ese sentido, ¿qué balance hace entonces de las distintas actividades que realizó? Bueno, el balance la verdad que siempre es positivo el haber ahora podido enmarcar nuestras tareas en el marco de la subsede de este acuerdo nos permite llegar y acceder de una manera mucho más práctica a estas reuniones que mantenemos con estos actores y ya encaminar trabajos conjuntos y coordinar e intercambiar información de una manera mucho más directa Por ejemplo, te puedo comentar la reunión mantenida con funcionarios del Instituto Fueguino de Turismo de la Oficina Antártica, así del Infoetour en donde ya tenemos proyectos que estamos coordinando que tienen que ver con el manejo y la gestión del turismo antártico desde la provincia y lo que tiene que ver con después la aplicación de las normas en Antártida y cómo nosotros queremos también transmitir nuestra historia, nuestros objetivos como Argentina en la Antártida, también desde Tierra del Fuego teniendo en cuenta que la mayor parte del turismo antártico pasa por la provincia entonces para nosotros Infoetour es uno de los actores clave en donde ya por suerte tenemos proyectos en conjunto que esperemos que con el tiempo podamos ir presentándoles Gracias por ver el video